Somos hijos de la rosa de los viejos Somos hijos de la rosa de los viejos A veces quisiera desaparecer del mapa Volver donde yo nací pero no es tan capa Machaca, la tonta no se saca, está pegada como la calpeza La pama quizá es mi... A veces quisiera tener alas como pájaro Volar por el tiempo donde estuvo la otra Y olvidar por un tiempo que la mitad de mi familia está muy lejos Hay días que me quejo, hay días que estoy bien pola Hay días que me digo hasta que el guato lecola Con Madre Lola, si ustedes supieran lo que es estar dividida No saber cuál es su tierra, nada la chola en la bola como ratón sin cola Mi mamá me hablaba a mí del C.H.I. Y me caía bien lejos donde yo nací, donde yo crecí Y no juego a la gringa si eso te creí Nunca llegas donde tú provengas, tengas lo que tengas Vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca o de Chiloé El mundo es una gran arca de Noé Y si yo nacido fuera, estoy orgullosa y tengo sangre y dirí que la mejor porque es hermosa Soy una trota, un dosifico robo me fundo, el lugar donde yo tumbo Así es mi mundo, soy del norte, del sur, del oeste, del este Una viajera sin paradero, sino sin carnet, una úlice sin tierra prometida He creado mi propia odisea moderna, nene Sé hacer camino al andar caminando, por eso no tengo bandera representante Da lo mismo a mi nombre, lo importante es lo que hago Verdar el hombre por la calidad de su trabajo Y es que el mundo es tan grande, que uno tan pequeño solo me dirijo por la rosa de los Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa De los dos Chicos Claudio Muchas gracias